Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes a que te perdone Vienes con tu siempre deseado No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza No se me olvida tu ausencia No se me olvida tu ausencia